Estamos aquí en el complejo Panamericano de Rugby y esta noche vamos a disfrutar de esas claqueadas entre bellezas, piernas, carnes, las mejores de la ciudad Aquí no se despeguen, soy Miki Rodríguez y esto es Albirote Algo que es muy importante en el fútbol americano es la defensa y también la ofensiva es importante, entonces chequen estas imágenes bien y quiero que ustedes me ayuden a decidir qué equipo, si el del sur o el del norte tiene mejor defensa y mejor ofensiva también, ¿por qué no? Ahí estamos señoras y señores en el partido mi querido Miki Rodríguez Pase interceptado Miki y se va, se va, se va, se va, se va, se va Uy, estuvo a punto, pase completo, es Touchdown Uy, que te quedó jabón y vamos a sumar ahí Touchdown Miren nada más, ahí parece que se vuelve al mar la trifulca aparentemente está muy caliente ya el juego en este momento ya los referees deben de poner orden, si no esto se puede salir de las manos De hecho hay masajes también con servicio de jalón de oreja incluido Creo que ahí no aplica, ¿verdad? Servicio, servicio completo, ¿no? Y sale lesionada del partido No, mira, parece que estaba tomando queco y la sacan en hombros, se aplicó la Julio César Chávez y se dio unos ahí Ay, está llorando chiquita, mi amorita, mira, mira Y ahí están sus compañeras que la apoyan y que le dicen Vamos, vamos Flaca, lo logró y ahí están sus compañeras Mi querido Miki Rodríguez, nada más estoy cerca de ellas y me empiezo a calentar Sí, mira, aquí tengo Oye, ¿qué le pasó, eh? No, pues es que el noite el tancleado, aunque le metieron, interceptó como campeona Llegó, la agarró, iba corriendo, se quedó a punto de anotar y ¡pum! Sí, sí Como todo un honor, lo de aquí de pie Mira, ahí está de pie, aquí estamos en ese instante Antes de que te la lleves, carnal, a ver, por favor, rápidamente Oye, ¿qué te pasó, flaquita? Pues me caí ¿Qué sientes, dolor? ¿Mucho dolor? Tobillo horrible en la cabeza ¡Esta, mi amor, suerte! Yo me acuerdo que una vez me sacaron así de un table, mi querido Keiko Así en hombros y ya, yo ya, así como Santo Cristo A mí muchas veces me han sacado en hombros, carnal, la verdad Y bueno, sí, sí, comprendo cómo se ha de sentir ella, eh, lesionada Continuamos, amigos de Albirota, en esta Lingeri Americano Americano Efectivamente, mi Keiko Y sabes que, conforme va pasando el juego Vemos que las chavas se dan, eh, de que Ya, ahorita ¿En serio? Dejo de ser familiar Dejo de ser familiar O porque, fíjate, sí, de hecho Hay una hermana en el equipo blanco Hay una hermana en el equipo negro ¿Neta? Pero ahorita todo se queda fuera de la cancha Ahorita quieres mi hermano, saques Y le metes bien Mira, hay más gente aquí en el estado de 13 de marzo Cuando se presentaba el Tecos contra Atlas Sí, no, bueno, hasta, hasta Que el señor no, bueno Olvídalo, olvídalo Mira, ya se acabó el medio tiempo Así que, vamos a platicar con ellas A ver cómo nos va Señorita, ¿sus impresiones en el primer tiempo? Bueno, pues ahí las chicas concentradas No quisieron dar declaraciones En este momento Por acá tengo a la capitana ¿Cómo está señorita? ¿Cómo vio la primera parte del juego? ¿Cómo la vivieron? Pues muy bien Porque va ganando Entonces, al principio En el que nos anotaron Como que nos bajaron los ánimos Pero, todo bien Oye, vimos que les costó un poco de trabajo Acoplarse Ya en la cancha Ya en el partido En sí Pues ya es diferente a los entrenamientos ¿Cómo se sintieron ya al final del juego? Pues un poco ya mejor Porque, pues Nos dieron Nos agarramos como confianza En el campo Y, pues Queremos ganar Vale, gracias chica Rápidamente, señorita ¿Cómo te sientes después de este primer tiempo? Cansada Dolorida Madreada Pero con mucho ánimo Bien Entonces, ellas son las chicas Del Pretty Football League Y que las estamos disfrutando Minuto a minuto En esto que se hace llamar Albirote Bueno, pues Estamos presentando Un nuevo jersey De las chivas rayadas De Guadalajara Ahora en color negro Mi querido Keco Oye, está bonito el jersey, ¿no? Nomás que este Como que lo hicieron Un poco más chiquito, ¿no, carnal? Claro, claro Oye, a ver Platíquenos Ustedes son los referis El día de hoy ¿No se distraen un poco? Sí Mucho ¿Te había tocado alguna vez Este Trabajar en un partido así? No ¿No? Oye, ¿cuál está más sabrosa de todas? ¿Ya las viste? No, ya Ya las tienes Ya, ya Ya las viste, ¿no? ¿No tienes tu favorita ahí? No, todavía no Pero Todas están muy bien 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 Oye, en este lado hermanito Porque si de repente Si vimos que eso que Paraba la mano Y así ¿Qué marcabas ahí? Hay que ver la bola Oye, no, pues muy bien Por acá Platíquenos Ustedes Bueno, ahorita están pitando esto Están siendo los jueces Pero normalmente Pues no hay partido de chicas Siempre son barbajanes ¿Qué hacen normalmente ustedes En un partido? ¿Qué pitan? ¿Fútbol? ¿El fútbol americano? El fútbol americano es nuestro rubro Todos somos jugadores Exjugador Y ya nos dedicamos a esto de arbitrar Oye, ¿quién de aquí ya le había pegado? ¿Usted? Me cuentan que es usted el oso mayor, ¿no? Soy el más grande aquí de edad Pero sí Pero usted sí le pegaba, por ejemplo Lo que es el fútbol americano Ya en ligas un poquito más profesionales Aquí en México Así es De hecho yo fui jugador Desde niño hasta liga mayor Y ahorita tenemos la asociación de árbitros Aquí de Guadalajara Y arbitreamos todo lo que es infantiles Juveniles Intermedias No le agarres el pito, Keco, déjalo No, ¿qué tiene? ¿Le puedes soplar el pito, Keco? No No, no, no Pero agarrarlo sí puedo En la cámara no Pero agarrarlo sí puedo Pero quitando la cámara Con todo respeto le puedo volver a agarrar el pito Sí, pero que quiten la cámara, por favor No, ¿qué tiene? Que los oble Que los oble Una, dos, tres Ya que salgan las cámaras Eso lo vamos a censurar Antes de que la flaca entre al escenario Vamos a platicar con ella Hermo, ¿cómo estás? Perfecta, veme No, sí, ya vi, eh Qué mejor espectáculo que al medio tiempo Que ver a una disc jockey Con una trayectoria gigantesca Y que hoy se estará presentando aquí ¿Qué se siente? Mucha emoción También mucho orgullo De que me hayan elegido a mí para este evento Muchísimas gracias Qué bueno, oye Y bueno, vamos a dejarla Pero vamos a admirarla también Allá en el emparrillado Pero precisamente tocando música electrónica Actualmente, ¿dónde andas? Ahorita estoy en eventos privados Igual, este Les puedo pasar el número de mi manager ¡El atascado! ¡Claro! Oye, nos da mucho gusto volverte a ver flaca Y que mejor que estés en tan buenísima forma Oye, vuelta, por favor Vuelta, vuelta Vuelta Y ahora sí ¡Al emparrillado! ¡Sigamos! ¡Sigamos!